¿Qué es la percepción pública de la ciencia y la tecnología? ¿Qué es la percepción pública de la tecnología? No a la mala suerte, si a la buena vibra. El pasillo 8. Se convierte en el de mayor afluencia en estos días de diciembre. ¿Qué es la percepción pública de la tecnología? Pero aquí no las damos, es más allá, ataca Lourdes. En el local que atiende sobresale una figura de un cerdo dorado. Es el año del cerdo, ese está en 350 pesos pero hay varios, tenemos estos pequeños, que están en 25 pesos o los de 30, todos están preparados, de acuerdo con el año nuevo chino, para el ciclo. Que inicia el próximo 5 de febrero de 2019 y durará hasta el 24 de enero de 2020. Habrán buenos augurios, una ayudita no es mala, hay que atraer dinero, que no falte el trabajo, la salud es importante, todo es cuestión de fe. Dice Laura, quien adquirió un set de 7 veladoras de diversos colores, semillas y cuernos de la abundancia, colgiges con el cerdo dorado, elixires para despejar el camino, ¿te preparamos un amuleto? ¿Quieres que no falte el dinero? En el hogar, pregunta, tenemos lo que buscas, se escucha el pregoneo de los vendedores. Virales Bren solo busca el amor verdadero. Brenda vino de visita a la Ciudad de México, busca el verdadero amor, afirma que el Príncipe Azul no. Existe, pero si el amor, originaria de Pachuca, acudió al mercado enclavado en el populoso barrio de la Merced. May, dieron algunas hierbas dulces para un baño, además debo de mezclar miel, azúcar, canela y mermelada con pétalos de rosa. Esto es para el amor Brenda, visitante del mercado de Sonora, yo vengo por la escobita de canela, cada año la cambio. Y antes de las 12 campanadas barro la casa desde las 4 esquinas para que no falte el dinero, a. Mis nietos, les doy su billete preparado, para que no nos falte el dinero en el año, comenta Esther, 61 años. Luchando contra la envidia y la mala vibra el mercado Sonora tiene 61 años de historia, este inmueble dejó atrás. El Merced Baños, inaugurado por Adolfo Ruiz Cortines en 1957, de aquel complejo con servicio de regaderas no queda más. Que los pequeños sobres de baños lustrales que venden en algunos locales contra daños o envidias, están, también, para él. Amor, la unión y abre camino. Lilia presume una sábila preparada con listones rojos y algunas monedas doradas. Es para... La casa absorbe las energías negativas, protege y atrae la buena suerte. Juana, en cambio, no deja de ponerse lencería en... Color rojo y amarillo. Es lo que hago, yo no creo en eso de las limpias, las manecillas del reloj siguen... Girando, conforme avanzan se apaga el año viejo, está por llegar el 2019 y en el mercado Sonora el bullicio. Es parte de la tradición para rituales, limpias, amuletos, colgiges, lociones, esencias para baños, que se conjugan para recibir el... Año del cerdo, virales, virales, virales.